y muñequillos ya tenemos aquí un nuevo unboxing en esta ocasión vamos a ver un soporte para tablet y móvil multiángulo lo podemos girar y desplazar tiene un brazo de 80 centímetros que es suficiente y es en cuello de cisne y así pues no lo puedes subir bajar acercar vamos a probarlo es muy económico porque vale 11 euros casi que es más barato que encontrado y pues quería probar a ver si vale la pena si a ver si lo recomiendo comprar o no vale la pena es compatible con todos los móviles y tablets de 4.7 pulgadas a 11 pulgadas su soporte de clip con rotación son 360 grados lo puedes girar completamente y bueno pues éste es el empaque que viene aparte de tener las manos libres pues yo a veces quiero grabar la mesa o alguna posición que quiero utilizar la tablet por ejemplo y claro no lo puedo poner arriba abajo y más que nada también lo compra por eso aparte de poder soltar las manos o cuando estás en la cama lo puedes poner en la mesa o no tener lo que tener en las manos pero aparte el poder coger para grabar un buen ángulo pues aquí vamos yo aquí cuando lo abierto ya he visto esto tan pequeño digo bueno esto es para móvil me lo han dado porque esto para la tablet la tablet muy grande y no coge pero bueno ahora veremos aquí tenemos el soporte como veis abajo es de pinza aquí revisando un poco ahí me de cuenta ya se abre un poco claro es cuando abre la pinza y hace fuerza para coger el móvil o la tablet la verdad es que hace bastante fuerza hace mucha fuerza ya que tenemos lo que es el soporte la pinza y nuestro cuello de cisne hasta 80 centímetros es suficiente y bien al principio aquí para ver cómo se colocaba no no encontraba cómo subir o bajarlo y a ella ahora me doy cuenta que gira y al girarlo es como una tuerca y claro entonces sube y ahí sí que te deja abrirlo así luego haremos a la inversa y giraremos para cerrar vale vamos a colocarlo aquí pues así rápidamente y para que lo podáis ver lo voy a poner aquí cerca de la cámara y luego ya me lo llevaré cosa al sitio que yo vea más oportuno y bueno pues así al girar apreta queda bastante fuerte y aquí tenemos el brazo ahora viene el colocar esto es como todo si sabes hacerlo no cuesta nada pero cuando no sabes a este no lleva ninguna instrucción pues te das cuenta que esto no cabe bien que la ruesca está que no entra y la verdad es que me va a costar bastante hasta que descubro cómo se coloca que parece que es una tontería pero no creas es que no si apretas para adentro no entra y la rosca es más ancha con lo cual sale vuelve a salir y no había forma de ponerlo pero bueno dándole unas cuantas vueltas y utilizando un poco la inteligencia de paso la tenemos al final pues descubro cómo cómo funciona este dicho ahí voy comprobando que se abre y digo bueno vale esto para coger de pinza y tal aunque seguía imaginando que para la tablet no va a valer entonces voy probando aquí el tema es que tú lo superpones uno encima del otro y la rosca de atrás así que gira y al girar la hace presión y cierra la parte de atrás pero no te creas que es fácil descubrirlo al final me doy cuenta que ahí al girar ese sí que sí que aprieta ya lo había probado otras veces y no iba hay que colocarlo bien si no 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 aprieta vale ahí ya lo coloco ya veo que ya lo tenemos vamos a poner la tablet creyendo que no cabía pero claro si la pones así en esa posición a lo ancho no a lo largo pues si encaja claro como es de 380 grados luego gira y la puedes poner aquí lo que me doy cuenta que lo que pesa la tablet se cae y que esto no va a funcionar porque es mucho el peso para lo que soporta entonces empiezas a darle caña para arriba y a ponerlo y es cuestión de ser un poco amañado y al final ves que sí que tiene un por el propio peso cae entonces lo que haces es subirlo más alto para que ya cuentas con la caída y al final puedes colocarlo donde tú quieres y aquí viene lo que es el giro de los 380 grados ves que puedes pues ponerlo horizontal vertical o como quieras y ahí tenéis que hace su papel perfectamente está muy fuerte no se cae la pinza hace mucho mucha fuerza tanto la de la mesa como la de la tablet y por muy poquito dinero podéis tener un soporte bueno porque ahí lo tenemos suficiente para lo que necesitamos y lo podremos subir alejar acercar o sea que cumple completamente su papel por 11 euros tendréis que aprovechar por ejemplo ahora están 11 luego a veces otra semana lo suben un poco lo bajan pero bueno es el más barato que encontrado y cumple completamente la función para tablet porque luego podéis ver algunos más baratos pero que son solo para móvil muy pequeñitos y no te vale la tablet o sea que está ahí muy satisfecho me ha gustado os lo recomiendo 100% y de hecho me compraré otro para la mesita para no tener que cambiarlo uno lo tendría aquí en el setup y otro en la mesita de noche y sólo tengo que llevarme la tablet de un sitio a otro y no estar quitándolo y poniéndolo total por 11 euros te lo gastas en cuatro cervezas y en una comida pues venga nos vemos y y y y y y y y y Gracias.